Hola a todos. Hoy, exploraremos el mundo de un medicamento llamado Premarin, comúnmente conocido por su nombre de marca. Como en todas nuestras discusiones, esto está destinado a fines educativos. Si tiene preguntas o inquietudes relacionadas con la salud, siempre consulte a un profesional médico. Descripción. Premarin, cuyo nombre genérico es Estrógenos Conjugados, es un medicamento disponible en varias formas, incluyendo tabletas y cremas. Pertenece a la categoría de terapias de reemplazo hormonal, HRT, y está compuesto principalmente por hormonas de estrógeno. Premarin se utiliza para complementar o reemplazar los niveles decrecientes de estrógeno en el cuerpo femenino, especialmente en mujeres posmenopáusicas. El estrógeno es una hormona crucial que regula varias funciones corporales y sus niveles disminuyen de manera natural durante la menopausia. Premarin ayuda a aliviar los síntomas de la menopausia, como los sofocos, la sequedad vaginal y los cambios de humor. También puede receptarse para prevenir la osteoporosis en mujeres posmenopáusicas y para ciertas condiciones ginecológicas. Además de los usos relacionados con la menopausia, Premarin a veces se utiliza en la terapia hormonal para personas transgénero que están en proceso de transición de género de masculino a femenino. Advertencias Antes de considerar Premarin, es esencial comprender las precauciones asociadas. Este medicamento no es adecuado para todos y no debe ser utilizado por personas con antecedentes de ciertas condiciones médicas o alergias. Las mujeres con antecedentes de cáncer de mama, cáncer uterino, coágulos sanguíneos, enfermedad hepática o sangrado vaginal no diagnosticado deben evitar Premarin. Además, es importante señalar que Premarin no debe utilizarse durante el embarazo, ya que puede causar daño al feto en desarrollo. Si está embarazada o planea quedar embarazada, discuta opciones alternativas con su profesional de la salud. Las mujeres que tienen útero y utilizan Premarin también deben tomar un medicamento progestina junto con él para reducir el riesgo de cáncer uterino. Antes de comenzar Premarin, informe a su profesional de la salud sobre su historial médico completo, incluyendo alergias, medicamentos que está tomando actualmente y cualquier condición de salud pasada o presente. Efectos secundarios Al igual que todos los medicamentos, Premarin puede tener efectos secundarios. Los efectos secundarios comunes incluyen sensibilidad en los senos, náuseas, dolores de cabeza y distensión abdominal. En algunos casos, las personas pueden experimentar efectos secundarios más graves, como sangrado vaginal inusual, dolor en el pecho, cambios en la visión o signos de un coágulo sanguíneo, hinchazón, calor, enrojecimiento o dolor en las piernas. Si ocurren síntomas inusuales o graves mientras toma Premarin, busque atención médica de inmediato. Premarin también se ha asociado con un mayor riesgo de ciertas condiciones de salud, incluyendo cáncer de mama, enfermedad cardíaca, accidente cerebrovascular y coágulos sanguíneos. Es importante discutir estos posibles riesgos con su profesional de la salud antes de comenzar o continuar con este medicamento. Interacciones Premarin puede interactuar con otros medicamentos o suplementos. Informe a su profesional de la salud acerca de todos los medicamentos, vitaminas y productos Herbels que esté tomando actualmente. Ciertos medicamentos, como los que afectan la coagulación de la sangre, pueden interactuar con Premarin y requerir ajustes en su plan de tratamiento. Dosis La dosis correcta de Premarin es crucial para su eficacia y seguridad. Siempre siga las recomendaciones de su profesional de la salud con respecto a la dosis y la duración del tratamiento. Premarin está disponible en varias concentraciones y formas, incluyendo tabletas y cremas. Su médico le recetará la concentración y forma adecuadas en función de sus necesidades específicas y su historial médico. Evitar Mientras toma Premarin, es importante evitar fumar, ya que puede aumentar el riesgo de coágulos sanguíneos, enfermedad cardíaca y accidente cerebrovascular. Además, limite la ingesta de alcohol, ya que puede agravar ciertos efectos secundarios. Mantenga consultas médicas regulares con su profesional de la salud para monitorear su respuesta al medicamento y discutir cualquier preocupación o cambios en su salud. Preguntas frecuentes Muchas personas se preguntan si Premarin es adecuado para el uso a largo plazo. La duración de la terapia con Premarin debe ser discutida con su profesional de la salud y dependerá de sus necesidades de salud individuales y factores de riesgo. Es importante tener consultas de seguimiento regulares para evaluar la necesidad continua de este medicamento. Cierre Eso concluye nuestra descripción de Premarin. Recuerde, esta información está destinada a fines educativos y no debe reemplazar el consejo médico profesional. Siempre consulte a un profesional de la salud para cualquier pregunta o inquietud. Gracias por sintonizar. Gracias por ver el video.